cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, gracias por su compañía. Vamos a iniciar con la información, pero antes le comento que tenemos un video y fotografías de una nota exclusiva de cincuenta y dos televisión, un lamentable hecho de violencia que se registró dentro y fuera de un restaurante la ciudad de Macal en Texas. Un hombre abusó de una joven golpeándola en público. Le tenemos la información exclusiva. Le daremos también información del tipo de cambio del dólar y peso mexicano, además de algunos adelantos de otras de nuestras noticias. Hasta la madrugada de hoy, el tipo de cambio del dólar estadounidense es de dieciséis pesos mexicanos con noventa y nueve centavos. Dieciséis pesos mexicanos con noventa y nueve centavos. Manténgase al tanto de los cambios en nuestro portal digital 52televisión.com. En Sonora, lamentablemente, el incendio provocado de un bar terminó con la vida de al menos once personas. Le diremos cómo pasó. En el estado de Veracruz, las autoridades rescataron a ciento cuarenta y ocho migrantes que fueron abandonados en la carretera. A su suerte. Entérese de la noticia. Y en Morelia, un grupo de delincuentes robó una sucursal bancaria. Se llevaron siete millones de pesos destinados para pensiones de adultos mayores. Le tendremos la información. Además, el cantante tejano Jesse Farías Junior del grupo La Tropa F ha sido condenado por un cargo de indecencia con un menor. Aquí le daremos los detalles. En la sección del clima hay posibilidades de lluvia para Reynosa tendremos una temperatura máxima de treinta y siete grados centígrados y la precipitación será de un cuarenta por ciento de posibilidades. En Texas estará soleado con un máximo en la temperatura de noventa y cinco grados Fahrenheit. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en cincuenta y dos televisión puto com. No se vaya, quédese con nosotros. Iniciamos. Bienvenidos al comienzo de una nueva semana. Hoy es lunes veinticuatro de julio, el día que inaugura el ciclo semanal, llenando de energía y oportunidades nuestros demás días. Es momento de dejar atrás el descanso del fin de semana y encarar los retos de la jornada laboral. Vamos a comenzar el día con un par de efemérides que se celebran el día de hoy. Hoy veinticuatro de julio celebramos el día internacional del tequila, una bebida con sello mexicano que se consume en todo el mundo, acompañada con sal y limón. Ahora ya sabes que existe un día internacional dedicado al tequila. Además, en el ámbito de salud, cada veinticuatro de julio se celebra el día internacional del autocuidado. Es para promover y mantener nuestra salud física y mental, cuidándonos a nosotros mismos. Este día nos invita a fomentar estilos de vida saludable hoy y todos los demás días del año. Eran las 2.30 de la mañana del pasado sábado, cuando en un conocido restaurante de la calle 10, casi con Olana, una persona de nuestro equipo de noticias a las 9 de Canal 52 Televisión, estaba casualmente presente en el estacionamiento de ese lugar. Ahí se dio cuenta de una actitud rara de un joven que llegó abruptamente en un vehículo y entró al restaurante. Estuvo adentro unos 30 segundos y salió. Subió nuevamente al vehículo, que era un jeep oscuro, el que le estamos mostrando en pantalla. Permaneció en el mismo por espacio de unos dos minutos y volvió a bajar. Entró de nuevo al restaurante, se dirigió a una esquina del mismo, donde se encontraba una joven. El agresor se sentó con ella y le empezó a golpear a puño cerrado en el área de las costillas, el pecho y el brazo derecho. Le propinó cinco o seis golpes, se detuvo y al cabo de un minuto la volvió a golpear igual en repetidas ocasiones. La chica en ningún momento pidió ayuda. Desde el estacionamiento, nuestro reportero se dio cuenta que los comensales empezaron a ponerse de pie y a reclamarle al joven la situación. Se notó donde algunos de los comensales tomaron su celular para seguramente llamar a las autoridades. Nuestro reportero bajó del vehículo, entró al restaurante, se dirigió al cajero y avisó de la situación. En ese momento sale el hombre seguido por la mujer y vuelven a discutir en la parte de afuera del restaurante, a tan solo dos metros de la entrada principal. El cajero, nuestro reportero y dos personas más salen y ante la mirada de todos, el joven vuelve a golpear fuertemente a la mujer sin que ella se quejara ni pidiera ayuda. Finalmente, el hombre empezó a caminar y ella le comentó a la gente presente que no quería que le hablaran a las autoridades, pues se iba a hacer más grande el problema. El agresor empezó a retirarse hacia la parte trasera del restaurante, huyendo y dejando estacionado frente a la puerta del establecimiento su vehículo Jeep con placas JMG 3796. Para cumplir su deber ciudadano ante una situación de este tipo, finalmente nuestro reportero tomó su teléfono y avisó directamente a la policía. Cabe hacer mención que pese a decir de la gente que varios en el lugar sacaron su teléfono para llamar a la policía, la autoridad le dijo que era la primer llamada que recibía de ese altercado. Las autoridades llegaron al lugar, comprobaron que el vehículo seguía en el estacionamiento, pero la pareja se había retirado del lugar a pie por la parte trasera del restaurante, caminando a la colonia cercana. Nuestro reportero recibió varias llamadas de la autoridad luego de hacer la denuncia en donde la policía le comentó que gracias a la descripción que hizo, habían localizado el vehículo aún en el estacionamiento y que minutos después la policía recibió otro llamado de vecinos donde denunciaban a personas que estaban peleando en la calle, coincidiendo con la descripción que se había realizado de la pareja. La autoridad nos comentó que son hechos que no se deben repetir, pero que no pudieron en ese momento detener al hombre porque la mujer decía que no había pasado nada y negó los hechos, aunque existe evidencia en fotografía y video y más 40 personas que estuvieron presentes en la situación. Cuente con nuestro noticiero para llevarle la información completa el día de mañana del caso mismo que vamos a seguir con la autoridad correspondiente, ya que nos comentaron que los investigadores serán cargo de la situación con el sujeto prepotente y valiente golpeador de mujeres. En Sonora ocurrió una tragedia, pues se reportó un incendio de un bar de San Luis Río, Colorado, cerca de la frontera con Estados Unidos. De acuerdo con la información, hasta el momento un sujeto que había estado bebiendo fue expulsado por alterar el orden público y molestar a mujeres en el lugar. Luego regresó y prendió fuego a la entrada del bar, provocando un incendio que se propagó rápidamente. Entre 50 y 80 personas se encontraban dentro del establecimiento en ese momento. Al menos 11 personas perdieron la vida, incluido un menor de edad. Seguimos con la información. En Quintana Roo ocurrió un trágico accidente en Bacalar que dejó al menos una persona fallecida y otros 20 resultaron heridos. Un camión de pasajeros que iba en dirección a Cancún perdió el control y se salió de la carretera federal 307 entre Buenavista y Miguel Hidalgo. El autobús volcó y quedó a un costado de la vía. Un menor de 13 años de edad murió en el accidente y otra persona resultó gravemente herida. Los heridos precisamente fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica y algunos informes extraoficiales reportan que el conductor del autobús había huido de la escena. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en 52 Televisión. Un saludo para toda la gente que no se escucha por la radio. Escuche usted, en la política mexicana el aspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña criticó al actual despidfarro que se está viviendo de dinero que ocurre en la campaña interna para elegir el próximo candidato presidencial de Morena en el 2024. Durante una rueda de prensa en Culiacán, Noroña cuestionó la abundante presencia de anuncios espectaculares y pintas de barda en todo el país señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador había advertido que esa no era la forma correcta de ganar simpatía. Noroña aseguró que el dinero no debería ser determinante en la elección y que él es el verdadero aspirante de la izquierda confiando en ser el tapado de la contienda. En el estado de Veracruz las autoridades federales rescataron a 148 migrantes que habían sido abandonados en un tráiler a un costado de la carretera Minatitlán, Córdoba. Estas personas que viajaban en la caja de un tráiler fueron ubicadas durante una acción de verificación en la carretera, pero al no poder acreditar su estancia legal en México se determinó que era de nacionalidad hondureña, guatemalteca y salvadoreña. Se les brindó atención humanitaria a las personas y se verificó su estado de salud. Posteriormente fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para realizar los trámites migratorios correspondientes. Escuche usted en Morelia una sucursal del Banco del Bienestar fue asaltada por individuos desconocidos. Se estima que el monto robado asciende a siete millones de pesos. Esta sucursal está ubicada en la capital de Michoacán, experimenta una alta demanda debido a los pagos de programas sociales incluidos los destinados a los adultos mayores. Las autoridades estatales y municipales han acordonado la zona para realizar investigaciones correspondientes. Seguramente revisarán cámaras y utilizarán todo lo que sea posible para atrapar a esta gente que roba el dinero de los ciudadanos. En el estado de Sonora la Guardia Nacional llevó a cabo acciones de seguridad en donde detuvieron a dos mujeres, les incautaron armas largas, un arma corta, cartuchos y cargadores. El operativo se llevó a cabo en la Garita 3, Mariposa del Puente Internacional Nogales, tras detectar una camioneta procedente de Estados Unidos que circulaba a alta velocidad. A pesar de haber pasado el semáforo fiscal, las conductoras no se detuvieron inicialmente, pero después obedecieron a las autoridades. Tras una revisión, se les encontraron ocho armas largas, un arma corta, 594 cartuchos útiles y 40 cargadores. Las mujeres fueron detenidas por las autoridades mexicanas que les leyeron sus derechos y las trasladaron al Registro Nacional de Detenciones. Y en Estados Unidos, Jesse Farias Jr., el excantante principal de la banda tejana La Tropa F, ha sido condenado por un cargo de indecencia con contacto con un menor. Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos del mismo tipo. Ahora enfrenta una posible sentencia de hasta 20 años de prisión. La acusación se basó en un incidente en el que se alega que agredió sexualmente a una pariente de 16 años. En ese momento, la víctima testificó que Farías la tocó de manera inapropiada en al menos tres ocasiones desde que tenía 15 años, incluso intentando sobornarla con 20 dólares para que guardara silencio sobre el encuentro. Además, trató de mostrarle sus genitales, frotó su muslo en el auto cuando la recogió de la escuela, le hizo preguntas incómodas y trató de quitarle la ropa. Ahora el tipo se las verá con las autoridades. En Texas, un hombre hispano de 32 años, Eric Michael García, fue encontrado muerto dentro de un vehículo en la ciudad de Edinburgh, tras un reporte de disparos. La policía identificó a Juan Miguel Herrera Gómez, de 38 años, como sospechoso y emitió una orden de arresto. Sin embargo, no lograron localizarlo en su residencia en McAllen. Ahora, Herrera Gómez sigue prófugo y enfrenta una orden de arresto por homicidio. La investigación sobre el presunto asesinato continúa. Vamos a un corte comercial, rapidísimo, regresamos con más noticias, aquí en 52televisión.com. Al regresar del corte, el llamado superpeso está teniendo influencias en los compradores fronterizos. Unos lo celebran y otros quieren que el peso valga menos. Habráse visto. Regresamos. Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos. abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia. En el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Seguimos con la información. En Estados Unidos, el fortalecimiento del peso mexicano con una apreciación del 13 por ciento frente al dólar estadounidense en este año, 2023, pues está teniendo efectos interesantes en la economía de la frontera norte. Hay ciudades como Ciudad Juárez, la industria maquiladora que importa materia prima en dólares y paga salarios en pesos, enfrenta mayores gastos. Por otro lado, los comerciantes mexicanos ven cómo los compradores cruzan hacia el lado estadounidense para ahorrar en bienes y servicios, mientras negocios en El Paso se benefician de clientes mexicanos. El fenómeno también se debe a la llegada de capitales extranjeros y la relocalización de cadenas en México. En Arizona, unas 50 personas migrantes fueron retenidas por autoridades estadounidenses en la estación de la patrulla fronteriza de Ajo, siendo expuestas al sol y altas temperaturas de hasta 114 grados Fahrenheit. Aunque había un toldo blanco, las condiciones seguían siendo extremas. La autoridad estaba obviamente realizando un trabajo. La estación no estaba preparada para albergar a tanto número de personas. Las autoridades señalaron que utilizan áreas sombreadas al aire libre para ampliar temporalmente la capacidad. En Reynosa, Tamaulipas, la Guardia Estatal detuvo a seis hombres tras una persecución en la colonia Praderas de Oriente. Los sospechosos viajaban en dos camionetas negras reportadas como robadas recientemente. Además, se les incautaron seis fusiles de asalto a alrededor de 20 cargadores, cartuchos, equipo táctico y de radiocomunicación, así como otros objetos. Los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para que el Ministerio Público determine su situación legal en las próximas horas. Amigos, le queremos agradecer a todos ustedes por hacer esta comunidad cada vez más grande. Enviamos un cálido saludo a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta mañana. En Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, se descubrió el cuerpo sin vida de una persona que aparentemente había perecido ahogado en la bajada que conduce el río Bravo en la colonia Lucha Social de esta localidad. Las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar labores de acordonamiento, extracción, resguardo e inspección del cuerpo preliminarmente. Hasta el momento, el cuerpo se encuentra sin identificar, no se observan huellas de violencia visibles. Se va a investigar si se trata de un posible migrante que intentaba cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. En el estado de Nuevo León se reportaron detonaciones de armas de fuego que causaron pánico entre los pobladores de Anáhuac. Autoridades lograron detener una presunta sicaria en el lugar, asegurando también una camioneta, dos armas largas de uso exclusivo del ejército, municiones y chalecos tácticos. La mujer detenida portaba uno de esos chalecos, pero no se apreciaban siglas o signos de algún cártel de la droga, lo que ha generado incertidumbres sobre su afiliación criminal. Aunque se desconoce si hubo enfrentamientos armados entre grupos rivales, no se reportaron víctimas mortales o personas lesionadas por disparos en el área. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos. En el municipio de Salinas, Victoria, tres hombres fueron detenidos con más de 100 dosis de droga. Los hechos ocurrieron en la colonia Ciudad Satélite del Norte cuando elementos estatales efectuaban una indagatoria y notaron la actividad evasiva de ese grupo. Tras una revisión precautoria encontraron 74 bolsas de plástico con una sustancia similar al cristal, así como 29 envoltorios de lo que aparentemente podría ser cocaína en piedra. Además, se decomisó dinero en efectivo, una báscula digital y cuatro teléfonos celulares. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación. Vamos a entrar a la sección de Alerta Amber con nuestra compañera Verónica. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Afortunadamente, la joven de 17 años de edad de nombre Sara Palacios Rodríguez, que fue vista por última vez el día 27 de junio de 2023, en Guadalajara, Jalisco, ya fue localizada. Cualquier información para encontrar a otros comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Gracias Verónica. Vamos ahora a un corte comercial. Es muy rápido. Regresamos enseguida. No se vayan. Después del corte, los adolescentes están utilizando las redes sociales como un medio para autodiagnosticarse acerca de su salud mental. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox, extensiones de pestañas, rinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales. Antique Salón Spa. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. ¿Qué les parece si ahora revisamos cómo va a estar el clima? Le vamos a presentar toda la gráfica semanal actualizada para que esté al pendiente de las condiciones climáticas en la región. Veamos cómo estará el clima este incio de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas tendremos una posibilidad de lluvia y el resto de la semana será semisoleado con temperaturas mínimas de 26 y máxima de 38 grados. En el estado de Tamaulipas hay posible lluvia hoy y el viernes. El resto de días será semisoleado con temperaturas mínimas de 22 grados yendo a los 37 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 22 como mínima a los 36 grados como máxima y estará soleado con unas cuantas nubes. Bienvenidos a nuestro segmento verde donde nos enfocamos en el cuidado del ambiente y la promoción de prácticas sostenibles para optimizar el uso de energía y mantener la frescura de los alimentos. Cuando cocines prepara todos los ingredientes de la nevera de una sola vez. Cada vez que abres la puerta del refrigerador el aire frío se escapa y entra aire caliente obligando al refrigerador a trabajar más para enfriarse nuevamente. Evita abrir muchas veces innecesariamente la puerta por largos periodos. Tampoco la dejes abierta para minimizar así el consumo de energía, preservar la calidad de los alimentos. Recuerda pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Estos simples pasos te ayudarán a ahorrar electricidad y reducir la contaminación ambiental. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Víctor Ortiz para que nos platique bien acerca de lo que ocurre en la escena deportiva. Adelante Víctor, te escuchamos. Hola Lina, ¿cómo estamos? Excelente inicio de semana. Vámonos a los deportes. Debuta Xolos, Xolos de Tijuana con una derrota ante el equipo de Filadelfia en la League Cup. Bueno, pues este resultado de tres goles a uno en el estadio San Bauer Park, Tijuana, pues con apenas al minuto 19, la saga quedó totalmente desaprovechada en un contragolpe que culminó en un penal a favor del cuadro del equipo de la MLS y una roja directa para Nicolás Díaz quien empujó por la espalda al rival mientras este pues andaba preparando el escopetazo para rematar al travesaño. Daniel Zagar engañó al portero para clavar el primero del encuentro ya con esta ventaja numérica, se hizo un más notorio la diferencia entre el ritmo del partido entre un equipo y el otro teniendo un conjunto mexicano con una poca intensidad y muchas menos ideas para seguir adelante en el juego, en su juego ofensivo. Pues ahí está la derrota de el equipo de Tijuana, Xolos con la derrota del equipo ante Filadelfia. Vamos con más deportes, con más noticias. No se vayan a reír, pero nomás faltó que le robara los calzones a Lionel Messi, por ahí le robaron los short, le robaron, perdón, el short al jugador Lionel Messi, el mediocampista del Inter, Benjamín Kremashki, acusó fuertemente a los jugadores del Cruz Azul de Robal hasta los short, a Lionel Messi que debutó en el equipo estadounidense durante la primera fecha de la Leagues Cup, después del partido en donde el Inter de Miami se puso dos goles a uno ante la máquina del Cruz Azul. Los medios de comunicación se acercaron para preguntar si pudo conseguir la playera de Messi, esto ha dado que el mediocampista pues estuviera algo molesto y ante esto contestó, no, ya se la pidieron hasta le robaron el short, segundos después confirmó que fue a los del Cruz Azul, ahí le está echando la culpa a los jugadores del Cruz Azul, quienes arrasaron con todas las prendas del argentino jugador, los cementeros que se quedaron con la playera de Lionel Messi fueron Augusto Lotti y Carlos Rotondi, quienes presumieron su nueva adquisición en una fotografía, pues ahí están como ven, nomás faltó que le robara los calzones al pobre Lionel Messi, pero bueno, vamos a noticias locales, Zenia González se colgó el oro en las nacionales, pues esta reinozense se colgó esta medalla en Conada 23 representando al estado de Nuevo León, la atleta fronteriza se convirtió en una bicampeona nacional en la prueba de salto de longitud registrando 5.89 metros a través de redes sociales, compartió su felicidad ya que ha vivido meses complicados, pues se sacó a la casta y logró subir a lo más alto del podio, muchas, muchas felicidades a nuestra reinozense Zenia González por esa medalla de oro. En otras noticias, el equipo Frexamest FC felicita a las fuerzas básicas de Gavilanes en la categoría SU-15 por obtener la Copa Franja, un evento de importancia nacional allá en Matamoros, la medalla de bronce, perdón, fue para Tamaulipas, Erga Iván, así que Erga Iván fue otro de los que se colgó esta medalla, ya que andamos festejando, ya ven, andamos festejando esto de los muchachos que están rompiéndola en Conada de 23, bueno, Erga Iván Vázquez también se colgó una medalla de bronce en atletismo, en una prueba de 600 metros planos en la categoría SU-16, así que ahí van, ahí van estos muchachos, poco a poco, pues siguiendo con el medallero. Y en otras noticias, así que les quiero hacer una atenta invitación, se va a realizar un homenaje a Don Juba, el promotor de lucha libre, Juan Barrera, conocido como Juba, será, será Omane, se le va a hacer un homenaje este domingo 30 de julio en el Ginacio del Agua en Rinoza, en este homenaje estarán grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, como el místico Masca Dorada, entre otras, así que, pues ahí está, próximo domingo 30, 30 de julio, en el Ginacio del Agua en Rinoza, se va a estar haciendo este homenaje al señor Juan Barrera, conocido como el Juba, señores. Así que, ahí está Lina, los deportes, regresamos al estudio, que tengan un excelente inicio de semana, les informó Víctor Ortiz, y que ruede el balón. Gracias Víctor, nos vamos al tema de salud. La creciente tendencia entre los adolescentes de utilizar las redes sociales como medio para autodiagnosticarse en cuestiones de salud mental, ha generado una creciente preocupación entre los padres de familia, consejeros escolares y terapeutas. Este fenómeno se ha convertido en una problemática que requiere una atención especial, ya que puede tener repercusiones significativas en el bienestar emocional y psicológico de los jóvenes. Al recurrir a plataformas digitales para interpretar o evaluar sus propios síntomas y estados mentales, los adolescentes pueden exponerse a información incorrecta o sesgada, la que podría llevar a conclusiones erróneas sobre su salud mental. Además, esta práctica puede fomentar la automedicación o la adopción de conductas poco saludables sin el adecuado respaldo profesional. Vamos a un corte comercial rapidísimo, regresamos enseguida con más información para usted. Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre, este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder, conocerás artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52 Televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas, 631-9100. Villeda y asociados. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Ahora, acompáñenme a ver qué es lo más nuevo en el mundo de los espectáculos. Escándalo en la vecindad. Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko, del programa del Chavo del Ocho, dejó a todos boquiabiertos al revelar detalles de su relación con Florinda Mesa, la famosa doña Florinda del Chavo del Ocho. Aunque Florinda siempre lo ha negado, Carlos confesó que sí tuvieron algo que ver antes de que ella formalizara su relación con Roberto Gómez Bolaño, nuestro querido Chespirito. Ahora, a meses de la polémica revelación, Florinda Mesa señala que no demandará a Carlos Villagrán por lo que dijo, pues no quiere prestarle atención a personas que sólo se cuelgan de su fama. Y mire usted, el hijo de Erika Buenfil, y ahora dice un joven actor, ha decidido tomar una importante decisión. Dijo que iba a dejar de fumar cigarrillos electrónicos. Esto lo hizo a través de un video en redes sociales. Nicolás compartió su lucha contra este hábito que ya estaba afectando su salud. Dijo, no es algo que me enorgullezca, me da pena y coraje, pero llevo dos años y medio fumando. Confesó eso, sin embargo, después de seis días de dejarlo, ha notado una mejora en sus encías. Dijo que estaba siendo mucho mejor ahora porque habían sido afectadas por el consumo. El joven está determinado a seguir adelante, pero admite que no ha sido fácil. Su cuerpo dijo que se ha acostumbrado a la sustancia y le está pidiendo a gritos a pesar de ello. Dice que comparte su experiencia para advertirle a los jóvenes sobre los riesgos de fumar cigarrillos electrónicos. Les aconseja que eviten probarlos. Los Frenchies Internacional presentan. ¿Y qué le parece si vamos a la nota feliz del día de hoy? Un video se ha hecho viral porque ha dejado a todos asombrados con la astucia de un perrito. En lugar de ladrar o rascar la puerta para que sus dueños le abran, este can ha aprendido de una forma única de comunicarse. Brinca y toca la campana. Sí, lo escuchó bien. Con una habilidad increíble, por cierto, el perrito salta y golpea la campana que sus dueños colocaron en la puerta para hacerles saber que quiere entrar. Es una escena adorable y sorprendente que muestra lo inteligente que pueden ser nuestros amigos peludos. Sin duda, este perro ha encontrado una manera creativa y encantadora de pedir su entrada a casa. ¡Qué habilidad más asombrosa y tierna! ¡Felicidades a sus amos! Hemos llegado así al final de nuestro noticiero. Le agradecemos como todos los días el placer de su atención. Búsquenos en las redes. Nos va a encontrar como 52 Televisión Web. Soy Lina Rodríguez. Gracias. Hasta la próxima. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!